Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el 4 de abril en la web www.tipidestad365.com Adquiere tu ticket personal en la casa del Gini Chorigol. Prueba la dupla saludable citrato de magnesio más citrato de potasio de Only Natural. Protege la tiroides, regula la presión arterial, elimina cálculos renales. La perfecta combinación para tu salud con Only Natural. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Bienvenidos todos a Café La Posta 27 de marzo. Ya son las 8 y cuarto de la mañana. Bienvenidos todos a que nos acompañen el día de hoy que vamos a tener algunas entrevistas. Vamos a hablar de los 95 emigrantes supuestamente secuestrados en la frontera de Estados Unidos con México y que la Cancillería ha dicho que no es verdad. Además, también ya tenemos a Anderson Boscan conectado desde algún lugar de este maravilloso país. Bienvenidos todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo tengo que reconocer que me ha costado mucho, mucho, mucho seguir haciendo el programa en esta semana de vacaciones. Pero aquí estoy. Toma, querida. ¿Cómo andamos? Muy bien. Vamos a revisar un poco de los comentarios que nos dejan las personas por acá. Saludar a toda la gente que nos sigue a esta hora de la mañana. La comunidad más grande de noticias de la mañana está aquí en Café La Posta. Hoy también vamos a conversar con el presidente de la AME para hablar un poco de lo que está pasando con las autoridades, alcaldes, prefectos amenazados y también, bueno, el último caso que fue la alcaldesa de San Vicente asesinada. Oye, tremendo líos armados después de la entrevista de Gushmere. Estaba leyendo, yo no sé nada de deportes, pero se han querido ir hasta de puñete. Literal. A mí siempre me ha dado miedo hacerlo en una entrevista a Aquiles Álvarez, en que me está en la entrevista y me va a decir, ya, pues, cuádrátelo. Pero tú no has visto cómo entrena Antonio Álvarez. Ahí salió un video de él ahí dándole durísima presa peleada. Floja, floja, floja. Pero así, ¿qué pelea? Tipo Chito Vera. Floja, floja. Con el Chito había contacto. Aquí solamente estaban los dos cuadrándose media hora. De acuerdo, de acuerdo. A ver. Saludos. Buenos días, dice Darwin Freire. Saludos en este apogeo de la semana. Saludos a la Dome desde las frías playas de Mónaco, dice el Winkodex, que siempre está en un lugar distinto del mundo. Sergio Briones. Domenic, si se te escucha bien. Buenos días, amigos de La Posta. Álvaro Llora. Buenos días. Buenos días, Ney Armijos. Buenos días, Dereca Veiga. Con todos los integrantes de La Posta. Me alegro que estés mejor de la gripe, dice Sergio Briones. La gripe. Sí, le llamo. Gripe. Oye, a mí se me dio muy feo. Fue una influencia. Mala influencia. Ah, sí. Y fuiste a contagiar a todo el mundo en la oficina. Oye, justo aquí veo que la gente nos está diciendo, métele, Abdalá. Sí, ponle lo de Abdalá. Creo que estaban escuchándonos a lo que iniciamos del programa, que estaba hablando yo con el Nando de un video que estamos haciendo y que queríamos poner un video de Abdalá ahí en el río con su canción famosa. Por eso estaban aquí preguntando a las personas. ¿Cuándo llega el tío Hernán Luque? ¿Tenemos todavía el cogotómetro? Dije, ya nos cansamos. O sea, ya cuando pasó el mes, ya dejó de ser divertido. Claro, ya tenemos más de 30 días. ¿Qué más? Me gustaría ver bloopers cada fin de semana de Café La Posta, dice Darwin Freire. Sí, a mí también me gustaría que la Dome haga el café de fin de semana, todos los fines de semana. Con los bloopers. Así que vamos a establecer, ¿no? Con los bloopers. A ver, saludos desde el TENA. Bueno, ya revisado todos los comentarios, saludos a toda la gente que nos está viendo esta mañana. También no se olviden de seguir las redes sociales de La Posta, La Posta Cuenca, Federación Postera y todas las postas que nosotros acá tenemos. Espera, espera, Ángel Rosado cumple 34 años de casado con su esposa Paulina Piguave. Paola Piguave, esto hay que celebrarlo porque no todos los días se cumplen 34 años de casado. ¡Ay, sí! ¡Felicidades! ¿Cómo logras estar 34 años casado? ¿34 años? ¿La Moni me aguantará 34 años? Esa es la pregunta. ¿Cuánto llevas tú de casado? Tenemos 10 años. 10 años. No está mal. Bien. Jesús. Ok, vamos ahora sí. Esto es En Caliente. Estaban viendo a Tef Palacios que me estaba mostrando sus tweets para subirlos al Twitter, al X de La Posta. Vamos a comenzar. Me acabas de hacer un reclamo un querido amigo, Clemente Pérez, diciéndome que guayabera es boina. No, negativo. Ay, creo que sí. Creo, Clemente, yo sé que tú eres defensor de las guayaberas, pero ¿qué es lo más fácil de empacar cuando tienes una semana de vacaciones? Guayaberas. Pero se te veía bien seguir la boina en el video de TikTok que subiste. Sí, ¿no? Ajá, sin boina. No voy a dejar ser el bigote. Empecé a hablar así. Ok, de acuerdo. Vamos a pasar con la primera noticia del día porque el día de ayer, bueno, quiero comenzar con lo que ocurrió con Daniel Novoa en orden cronológico porque ayer estuvo el presidente en sociovivienda. Vamos a ver el video que pasamos al chat para poder analizarlo. Bueno, un tema importante nosotros acá en la posta tratamos de contextualizar por qué sociovivienda, cómo llegó la violencia a este lugar y también, bueno, la estrategia detrás de la llegada del presidente a este sitio. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. El último video, el último video, ajá. Por aquí están. ¿Lo vimos o no lo vi? Todavía están dormidos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia mientras preparan. Ah, es que yo los cogí en roja, ¿no? Les pasé el video así y no lo descargaron. Así los quería encontrar, como cochinos. La voz en off. Tú hablas y no, no te vemos. Ahí estoy. Ya no quiero hablar. Ahora que me ponchen ya no hablo. Bueno, ok. Vamos a ver, dice, que una intervención del Ejército de las Fuerzas Armadas del Ecuador en sociovivienda, que es uno de los puntos críticos de la violencia en Guayaquil, fue uno de los grandes emblemas de soluciones habitacionales de la Revolución Ciudadana. Creo que es María Duarte la que la entrega, sociovivienda. No estoy del todo seguro, pero creo que es la administración de ella al frente del Midubi. Y era una gran solución de viviendas populares, así masiva, como le gustaba el correír, que se vea que tenía plata. Entonces se mandan 40.000 casas en un, 20.000 casas en un perímetro. Ahí sube vivienda uno, dos, no sé si hay tres, pero yo estaba en el uno y en el dos. Tiene tres etapas. El proyecto se empieza. Hay tres también. Sí, tres etapas. Ya, ahí está el sociovivienda tres, en el que no he estado, pero el proyecto se empieza a degradar hace unos cuantos años con la entrada de las bandas de microtráfico, hasta que se convierte en un gran gueto. O sea, yo he estado en sociovivienda uno y dos, estuvimos en caletas donde se escondía la droga, donde las familias con bebés en manos, literalmente las familias con bebés en manos, iban a hacer la contabilidad del negocio del microtráfico, es un lugar en el que solo entras si estás con alguien de adentro o con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Nosotros también sacamos algunos datos al respecto el día de ayer y hoy en día residen 24 mil personas en sociovivienda, pero han establecido también ahí sus propias políticas. Cero policías. Además, un dato interesante que tiene policía es que cuando las seis mil familias se pasaron a sociovivienda, el 80% de estas personas registraban antecedentes penales, antecedentes delictivos. Además, también el incremento de la inseguridad en esta zona es del 400% según datos oficiales de la Policía Nacional. Hoy sabemos que hay más o menos cinco mil familias extorsionadas dentro de la zona de sociovivienda y que también otras han sido, perdón, no son cinco mil, son la mitad de las familias que están viviendo ahí son tres mil. Y los demás, bueno, viven bajo la modalidad de la extorsión porque tiguerones han sido los que se han tomado el sector ahí en Guayaquil, en esta zona de Guayaquil. Bueno, ayer había una gran intervención en uno de los lugares a los que la policía le ha sido imposible entrar los últimos tres o cuatro años y donde la última vez que se ingresó Dome se encontraron incluso viviendas tomadas. Esto es, gente que entró con armas a una casa y dijo, a partir de hoy esta casa es mía. Hubo al menos ocho viviendas reportadas como tomadas en la última intervención. Era más que nada un gesto de cómo la fuerza pública tiene que recuperar el control y el dominio del territorio nacional. Así que no sé si tenemos ya el vídeo para verlo. Este es un vídeo muy tópico de su parte. Pone el arranque de nuevo y congela la imagen del presidente Novoa. A ver, otra vez, ahí les quería ver. Ahí te pongo un día, sí, ahí te pongo un día, 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 ahí te pongo un día. El presidente Novoa en un operativo de mil seiscientos uniformados vistiendo camuflaje, chaleco antival y casco, ¿cómo lo ves Dome? Muy tópico de su parte. Muy tópico de su parte. Muy tópico de su parte y aparte como que, o sea, creo que la estrategia detrás de llevarle después de todo lo que pasó el fin de semana, tal vez lo que ellos en la Secretaría de Comunicación quieren es que se le vea a él en territorio, que se le vea como ese hombre que se necesita para destruir la inseguridad. Pero también el operativo dentro del socio vivienda, lo que se llevó fueron, bueno, 17 personas detenidas, varios kilogramos de droga incautados, pero no avanzó más. Entonces, más que nada creo que fue para que el presidente tenga la foto y ya, o tenga el videíto y ya. Sí, es una reacción evidentemente al violentísimo fin de semana que tuvimos en el arranque de esta y finalización de la anterior. Pero es un intento diferente, ¿no? Por un presidente que intenta recuperar, yo creo, una de las banderas que el gobierno había dejado caer. Este es un gobierno que cimenta su popularidad en la percepción ciudadana de que las cosas en seguridad se están mejorando y de pronto Dome deja de hablar de seguridad. De pronto parece que la seguridad ya está solucionado y listo, pues hacemos otra cosa, cuando en política era muy importante mantener esa bandera viva. Importante eso sí, a ver también, ¿qué es lo que existe este tipo de operativos que se supone que está dentro del estado de excepción se van a seguir realizando en socio vivienda y en otras zonas importantes de la provincia de Guayas, en Guayaquil en general, que la zona 8 es la más violenta del país? Lo dijeron ayer también el general a cargo, el coronel a cargo de esta zona y bueno, pero del operativo ahí está todo. Vamos a pasar con la siguiente noticia porque así como el presidente se fue a socio vivienda y estaba vestido a lo Jean Topic Style, por otro lado salió Leonidas Isa en medio de un plantón en contra de la minería. El jefe de la CONAIE, el presidente de la CONAIE, llamó ignorante al presidente Daniel Novoa. Los manifestantes estaban respaldando a los pobladores de Las Pampas y Palo Quemado que han estado viviendo un escenario de represión policial debido a un proyecto minero que se quiere socializar con ellos. Ellos denuncian represión, pero lo que se está tratando de hacer es una consulta con los pobladores para poder implementar este proyecto con una empresa canadiense. Vamos a escuchar lo que dijo Leonidas Isa. El presidente Novoa es un ignorante, no conoce la realidad de este país, seguramente en Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia. Estúpido, perdónenme decir, estoy tan enojado, estúpidamente, aquí se ha impuesto luego de que el decreto 754 por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no, y este gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país, ahora con una normativa mucho más bajo que el decreto, que es el manual de consulta, ¿qué dice 2019? Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente, lea 2019, ¿qué dice? Cuando se trata de regular los derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza. Fuertes declaraciones que da Leonidas Isa contra Daniel Novoa. O sea, está bravito Isa. ¿Cuántas veces le dijo ignorante al presidente? ¿Cuatro o cinco? Le conté dos estúpidos y tres ignorantes. Ok. Creo que está bravito. Podemos, ya cuando tú pasas de dos ignorantes, está bravito. Dijo, perdónenme, pero estoy enojado. Sí, sí, sí. Desencajado Isa. No encuentra su momento a Leonidas Isa. Leonidas vive en el conflicto, en la polarización, en el choque. Y no encuentra eso con Novoa. Novoa ni siquiera se ha referido a Isa. La última vez que le preguntamos a Novoa, en la entrevista que nos dio el presidente, si iba a atender a Leonidas Isa, dijo algo así como, bueno, mi ministra siempre está dispuesta a atenderlo. Que fue una forma muy, muy elegante de quitarle valor a el líder de la Conayas, que se ha declarado en alguna ocasión el segundo mandatario de la nación. Bueno, yo también creo que ahorita esta ocasión, mi lectura del tema de Isa, creo que ha encontrado este momento con el compalo quemado para poder salir un poco más a cámaras y hablar de una posible oposición al gobierno, de poner sus puntos, pero en realidad, como tú dices, no trasciende más allá de solamente generar algunos videos en los que está o insultando al presidente o hablando también de las malas políticas supuestamente del gobierno. Es difícil para Isa porque no genera un discurso nacional. Él necesita un discurso nacional que se lo entregó en su momento en los subsidios, cuando él era el representante de las clases populares, algo que no ha vuelto a ser. Y que nosotros estábamos pendientes de todo lo que decía y que así movía la agenda nacional. En fin, bueno, eso fue lo que dijo Leonidas Diza. Luego tenemos otra noticia importante porque ayer ocurrió la primera baja del gobierno de Daniel Novoa. Hablamos de Ana Changuín. Ella era secretaria de Educación Superior de Cenecit. La pregunta es, ¿cuándo te aprendiste su nombre? El día de ayer. Yo también me sentía tan mal por eso. Qué bueno que no soy el único. El día de ayer, sí. Yo no sabía que había secretaria de Educación Superior. Aunque nosotros revisamos a Changuín cuando se posesionó el nuevo gabinete. Y claro, solamente quedó ahí y de ahí, o sea, te quedé declaraciones de haberle visto en una entrevista nunca. No, no. La verdad, no tengo idea qué habrá hecho. Ayer intenté revisar y tampoco es que había algo que hacer. Me imagino que por eso presentó la renuncia. Noticia importante. George Velázquez tiene 40 comentarios poniendo, Anderson, dile al Adome que la amo, por favor. He cumplido, George Velázquez. Hola, George Velázquez. Espero que eso sirva. He recibido tu amor. Aquí está un poco también de la carta, mira, de lo que le manda al señor Daniel Roy Gilchrist. Novoa, así. Le manda aquí la secretaria, la ex secretaria de Educación Superior en la que dice que quiere expresar su agradecimiento, pero que necesita que usted ha depositado en mí para implementar su programa. Le agradece al presidente. La, 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 la. Le agradece el liderazgo, reconoce a ver que fue un honor acompañarlo. No dice del por qué se va, solamente resalta un poco de las actividades que ha hecho durante su, su gestión. Y nada más. Ahí. Y se fue. Y se marchó. Y ya está. Y ya está. Siguiente. Y lo más largo que presenta es la renuncia. Claro, el texto más largo que hemos visto de Ani Chiqui. Ok, ahora vamos a pasar que aunque esta es una noticia muchísimo más deportiva y ustedes van a encontrar todos los detalles en Federación Postera, ayer este video se volvió tendencia. No sé si es que lo puedes poner mientras lo vamos comentando para, y nos abren el micrófono para poder comentarlo porque en realidad el audio del, 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 ahí están. Ustedes ven ahí a dos hombres cuadrándose el uno con el otro, le lanza un puñete, le lanza el otro. Estamos hablando de Antonio Gushmer, el de la camisa blanca y el de la camisa, perdón, Jorge Gushmer, ya lo estoy cambiando, Jorge Gushmer y Antonio Álvarez. El de la camisa blanca es de Antonio Álvarez y el de la camiseta negra es Jorge Gushmer, el hermano del ministro. Una bronca que se, que pasó de Twitter al estacionamiento de algún, de alguna urbanización de San Borondón para arreglar sus problemas. ¿Cómo nosotros llegamos también a esto? Porque el ministro Andrés Gushmer dijo que condenaba la situación. Esto es real, esto sucedió. Exacto, no es fake. No es, ok, no es un guartito y un flaquito que está peleando. No, no, de verdad se quedaron en darse quiño. Ah, o sea, se citaron para golpearse, dices tú. Sí, claro. O sea, de verdad se estaban golpeando, se estaban solucionando sus problemas golpeándose. Claro. Pero yo no hago un solo golpe ahí, ¿ah? Unos cuatro o cinco golpes yo conté. No, 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 no hay un solo golpe. No, sí. No hay más y hay golpes. No, sí hay. ¿Y quién gana la pelea? Ninguno. ¿Quién gana el vals? Antonio Álvarez. O sea, filmaron el video y dijeron, ya, 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 muchachos, ya, hagamos como que peleamos. Qué listo. Pero mira cómo se cuadra, qué chistoso. Yo no puedo vivir con esto. Pero antes o buscar, tú tampoco, tú tampoco te hagas de loco, porque ¿sabes quién tuvo la culpa de esto? ¿Quién? Adivina. Tú. Tú. ¿Yo? Tú. ¿Qué he hecho yo? Ayer tú, ayer cuando le preguntaste al ministro de lo del tema de Barcelona. Ah, por eso fue. Es tu culpa. No, 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 no. Adelante, vean. Tenemos el video de lo que dice el ministro, por lo menos. Sí, tenemos el corte. Ya le voy a pedir a Federación Postera que les envíe a los chicos, porque después de que tú preguntaste todo este lío de Antonio Álvarez del Barcelona y ni sé qué. Y no hice Twitter, yo me refería a que había una pelea en Twitter. Comenzó en Twitter todo. No en el estacionamiento de San Borrindón. Y después creo que ya se citaron, dijeron ya, pues démonos y terminó en esto. Oye, pero espera, yo necesito que nuestra producción contacte a Jorge Guzmé de Antonio Álvarez urgentemente. Y necesito, Bojano es un incendiario terrorista, pone. Y necesito que le pregunten quién ganó. Claro. No puedo escribir si no sé quién ganó. Hay que mandarle este video a un experto para que determine a Berlín. Oye, yo no peleo con ninguno de los dos, pero se ve que sí saben pelear. O sea, Antonio, mírale cómo se cuadra. Sí, no, no, no. Oye, mire ese Antonio Álvarez, sí. ¿Viste que sí hubo ahí por ahí una pelea? Aquí ya tenemos el corte. ¿Y el Chito qué opinará de esta pelea? ¿Quién pelea mejor? Necesito que le pregunten al Chito quién pelea mejor. Vale. Vamos a enviarle el video a Chito. Pero ya tenemos el corte ya en el chat para que ustedes lo puedan poner. Veamos qué fue lo que pasó. Dios mío. Bueno, mientras están bajando aquí el corte de Café La Posta, que ayer también lo que dijo aquí el ministro sobre que Henry Páez dio la vuelta a todo el país. No, no, no. Pero no me cambies el tema todavía. Es que ayer se subía este corte en el que está trabajando la reproducción, en el que yo muy inocentemente le pregunto al ministro, oye, yo no entiendo nada de esta bronca. ¿Qué pasó? Eso fue todo lo que pregunté. Y de pronto el ministro se dispara y dice, bueno, aquí hay una sentencia de muchos de los cuestionados. Y le digo, y esa sentencia es mañosa, ministro. Sí, sí, sí. Esa sentencia es mañosa, básicamente. Y en respuesta a eso, y esto es lo que yo había visto, Antonio Álvarez le responde al ministro un testamento, diciéndole, me pena mucho tener que referirme a usted por este medio, señor ministro, pero ya cansa que habla de Barcelona, despiértese, dese cuenta que genera rechazo. Ecuador tiene ojos, todos sabemos que lo suyo es netamente político y personal. A usted, sus asesores, que tiene muchos pagados con plata, los ecuatorianos no le dicen que nadie le cree. Y tunqui, tunqui, tunqui. Solo para puntualizar, después de mucho, dice, usted está apoyando no que se respete la ley, sino que se irrespete una posesión legal por el Tribunal de Barcelona, es parte incluida. Dos, usted grita a los cuatro vientos que tiene que hacer respetar la ley, pero sin embargo está en desacato. Aquí tiene razón Álvarez, hay una sentencia judicial que obliga al ministro. Y trece, habla tanto de respetar la ley, sin embargo inscribe la directiva de Fede Guayas con una acción de protección de por medio. Esa era mi referencia a Cedieron de Puñetes. Ya lo que ha salido en el programa me ha sorprendido, es muy loco. Y sobre todo también porque después de toda esa vaina en Twitter, Jorge Gushmer a las 5 y 26 de la tarde del día de ayer, él dijo, se hacen los bravos con los que no les pueden responder de la misma manera el tanero y respetuoso y cobarde como lo hacen por X. En todo caso, yo no tengo problema. Me puede decir día y hora y lo resolvemos rápido. Ahora sí, devuélvele el celular a tu hermano. Y ahora sí, ya tenemos el video de la entrevista del día de ayer. Vamos a escuchar lo que decía el ministro a Anderson Boscan. La inscripción de Álvarez era mañosa. Es una sentencia, no es lo que digo yo, es lo que dice el equipo jurídico del Ministerio del Deporte y de Presidencia, porque acá no era solamente, y esto lo dije en algunas oportunidades, nosotros no es que estamos defendiendo una postura del ministro, porque la gente pensaba que era el ministro contra Barcelona, el ministro contra Antonio Álvarez. Esto no, esto era una posición netamente de análisis jurídico en donde un equipo de abogados, expertos, liderados incluso por Presidencia, encontraban que el proceso de la acción de protección presentado en Yahuachi tenía un sinnúmero de inconsistencias y que evidentemente era ejecutable el fallo que había dado Carly Vargas. Sin embargo, bueno, el tiempo nos demostrará, porque todavía este proceso tiene la semana que viene una segunda instancia. Esas fueron las declaraciones del ministro que desataron toda la furia tuitea. Yo no entiendo mucho, pero yo no me haría puñete por eso. Cada uno es puñete por lo que quiera. Por favor, señor Kusmer, señor Antonio Álvarez, no me inviten a mi puñete porque no soy muy bueno, pero yo no me haría puñete por eso. Pero es que sabes qué pasa, en el tema del fútbol me he dado cuenta que la gente es bastante pasional. Alguna vez también fue escándalo el supuesto altercado que tuvo, bueno, no es supuesto porque estaba en video, que tuvo Aquiles y yo no estoy mal como un periodista. Entonces es bastante, creo que están totalmente mal, pero en el mundo del fútbol me he dado cuenta que esas cosas a veces avanzan a ese punto a donde no deben llegar. En fin. A mí lo único que me disgusta es que la pelea no se haya transmitido completa. Necesito saber quién ganó. Ese es mi único encargo para la redacción hoy. Ya vamos a la Federación Postera, ahorita vamos a pedirles que hagan esa investigación al respecto. Mientras tanto, pasando de los puñetes, vamos a hablar ahora de un tema un poco más serio porque el día de ayer también se registraron actos de violencia en el país y esto llegó hasta la ciudad de Quito. Al norte de la capital se registró una balacera en Ponciano en los exteriores del estadio de Liga de Quito por un supuesto ajuste de cuentas entre bandas. Vamos a ver el video y después les damos más información. que se registró de algunas personas que estaban pasando. Estoy hablando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No sé si es que producción me ayuda. Bueno. Anderson, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Mira, dice José Cayamsela, estoy en el momento más tenso de mi vida. Hoy, en pocos minutos, se decide la respuesta de un asilo en Estados Unidos. Y lo único que se me ocurrió antes de ingresar a la corte es verles a ustedes, muchachos. Quiero abrazarte, José. Estamos parte de un gran momento de José. Estamos contigo. Te mandamos todas las buenas libras. Claro que sí. Estamos seguros que te va a ir bien. Claro. Así sería si se dan de Puñete Anderson y Luis Eduardo. Claro. ¿Quién ganaría? Es que perdemos los dos por maletas. No sé. Yo creo que sí habría ganador. Producción tiene ya su favorito. Tú te falaces. ¿Quién dices que gana? Vamos a poner. Entre Anderson y Luis. Lucha. Luis. No. Ok. Hasta aquí he llegado yo a nuestro programa. Pasemos, por favor, a la gente. Vamos a pasar. Bueno, esas son todas las noticias de la coyuntura nacional. De lo que se fue desarrollando el día de ayer. Hoy también estaremos. El día antes de pasar a la entrevista. Les cuento que se registraron algunos apagones esta mañana. En la ciudad de Quito. Y también en Guayaquil. Tantos en él como la empresa eléctrica de Quito. Han dado ya sus reportes al respecto. Así que si ustedes estaban en la perla. Y se quedaron sin luz. Les cuento que fue por una falla. En el sistema. Y en cambio en la ciudad de Quito. Fue por mantenimiento. Que se han estado haciendo desde el día de ayer. Ahora sí, vamos a pasar. Antes de continuar con la entrevista. Tengo que yo contarles que para pelear se necesitan dos personas. Y también para mejorar tu salud necesitas tú la dupla de Only Natural. Porque las cosas siempre vienen mejor de a dos. Y aplica para absolutamente todo. Pero más con los productos que te pueden hacer que tengas una maravillosa salud. Por eso como panas te recomendamos la dupla saludable de Only Natural. De citrato de magnesio y citrato de potasio. Que lo tienen por acá. Así que no esperen más. Y recuperen su bienestar. Encuéntrenlos en las tiendas de Only Natural. Aquí está. Para que puedan ustedes ya ir a comprar. Además, también les tengo que contar que si tú necesitas una conexión más rápida y también estable. Y estás soñando con eso. Tú debes despertarte y contratar CNT para hacer ese sueño realidad. Que te ofrece Internet con mega velocidad. Experimenta la potencia de 300 megas de Internet. Fibra óptica Go diseñado para brindarte una experiencia de navegación sin igual. Podrás descargar archivos, transmitir videos en alta definición, ver la pelea de cualquiera de otros dos en HK Ultra HD. Y jugar en línea y mucho más. Sin preocuparte por los tiempos de carga o las interrupciones. Todo esto por nada más y nada menos del precio de 21,96 más impuestos. Así que coge tu teléfono y llama al 1800-100-100 o visita las agencias más cercanas de CNT. Porque CNT, te cuento que es ser ecuatoriano. Así que si tú tienes CNT eres más ecuatoriano. Vamos a pasar ahora sí a las entrevistas en Café La Posta. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Síganos acá en YouTube y también compartan esta transmisión con todos sus amigos para que puedan estar bien informados de la coyuntura nacional. Vamos a recibir a nuestro primer invitado de este programa, el señor William Murillo, presidente de 1800 Migrante, que ha hecho una denuncia desde la semana anterior de 95 compatriotas que habrían sido secuestrados en la frontera con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. William, ¿cómo está? Bienvenido a Café La Posta. No, no sé si es que no le escucho muy bien a William. No sé si es que podemos comprobar el audio de nuevo. William, ¿me escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿me escucha? Sí. William. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Para comenzar rápidamente y pasar con Anderson Boscan, yo le quiero preguntar, bueno, ustedes han reportado desde la semana anterior que 95 compatriotas habrían sido secuestrados por narco coyotes en la frontera entre Estados Unidos y México. La Cancillería ecuatoriana ha dicho que no es verdad, que no es así porque las autoridades mexicanas no han confirmado el hecho. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está pasando que las autoridades ecuatorianas han sido engañadas por el gobierno de México. Lamentablemente, lo que está sucediendo en México es una tragedia regional porque no es un presunto secuestro. Nosotros tenemos los documentos necesarios que estarán disponibles cuando las autoridades lo requieran para poder comprobar que hubo más de 95 personas que estuvieron secuestradas, ecuatorianos, venezolanos, haitianos y también de Centroamérica. Nosotros hemos ya reconfirmado casos, tenemos testimonios de personas que estuvieron allí. Lo que nos sorprende es la forma en que se están manejando estos datos, en donde las autoridades mexicanas han dicho que no ha pasado nada, que no hubo secuestro, que tal vez fue algo que están investigando. En la práctica, México está controlado prácticamente las fronteras por narcotráfico, por narcocoyoteros, por delincuentes, secuestradores y que lamentablemente esto ha tenido un impacto inmediato, inclusive en las relaciones entre México y Estados Unidos. El no cumplir con acuerdos internacionales a nivel diplomático, a nivel consular, que las autoridades tienen la obligación de informar información verídica a los países, es obvio que aquí hay un interés político particular en donde los migrantes, en donde los derechos humanos quedan en el último lugar. A ver, hay un dato también, aquí es importante, que forma parte de la versión que comparte Cancillería y también por parte de las autoridades mexicanas. Indican que la Fiscalía Antisecuestros dirigió a la Policía de Investigación de la Comandancia Operativa de la Fiscalía para hacer esta búsqueda en la zona, pero que cuando las policías arribaron a la ubicación difundida en redes sociales no encontraron absolutamente nada. No encontraron nada porque se filtró la información. Todo esto sucedió el jueves alrededor de las 2 de la tarde más o menos. Pudimos confirmar por nuestro lado hasta las 3 de la tarde, teníamos todo a las 3 de la tarde. Yo recibo una llamada de un secuestrador mexicano amenazándome y amenazando a los migrantes, en donde decía que íbamos a recibir a los migrantes en bolsas de plástico. Obviamente cuando recibimos esta notificación, estas palabras, mi contacto fue directamente con las autoridades ecuatorianas consulares acá en Estados Unidos y ellos con México. Y México les envía estos datos, las autoridades ecuatorianas de México les envían los datos hacia la Fiscalía. Eso fue alrededor de las 4. A las 5 de la tarde ya hubo, alguien llamó, alguien les avisó y en la casa, en el lugar en donde estaban los migrantes, se armó la locura. Viene la ley, viene la ley, viene la migra, vámonos. Y se escaparon. A las 5 de la tarde, el operativo de rescate que hace la Fiscalía, la Policía, los federales, los militares, sucede a las 8 de la noche. Obvio que no van a encontrar a nadie. Aquí la pregunta del millón es, ¿quién filtró la información en México? No es que no hubo secuestro o que un 800 migrante quiere un titular o algo por el estilo. A nosotros nos interesaba la vida de los ecuatorianos. Y bueno, aparentemente funcionó, porque salieron despavoridos. Algunos ecuatorianos que estaban al lado de un brazo de mar escaparon por una especie de túnel en la parte de atrás de este galpón y cruzaron un brazo de mar como de 10 metros, más o menos, 10, 15 metros. Y al otro lado, ¿qué creen que pasó? Les recibió la Guardia Nacional. Algunos de esos migrantes se fueron con la Guardia Nacional. Otros migrantes se volvieron a escapar porque no sabían si era la Guardia Nacional o algún delincuente disfrazado de militar. Eso es lo que pasó. William, también para conocer un poco más los hechos, ¿cómo ustedes se enteraron de esta noticia? ¿Cómo fue que supieron que habían 95 secuestrados? ¿Cómo fueron las alertas? Usted acaba de decir que le llamó una de estas personas que habían secuestrado a la gente. ¿Cómo fue toda esta comunicación? Ellos ya estaban secuestrados algunos más de un mes y otras personas estaban varios días. Lo que sucedió es que les dieron el celular para que se comuniquen con los familiares. Un grupo de 10 personas recibieron los celulares y en ese momento uno de los chicos que estaba secuestrado envió una ayuda, una solicitud de ayuda a un primo que está acá en Estados Unidos. Y este primo, en vez de llamar a las autoridades, nos llama a nosotros. Obviamente nosotros contestamos los teléfonos, empezamos a escuchar esto y lo primero que les dije es, dile que te manden la ubicación. Y eso fue lo primero que hicieron. Aparentemente este primo le envía el contacto nuestro al chico que estaba secuestrado, porque después estos secuestradores me llamaron directamente. Ellos sabían este número porque seguramente les revisaron el teléfono. Fue uno de los chicos secuestrados que pidió ayuda a un primo que estaba en Estados Unidos y él nos contactó. Ese fue la forma en que nosotros nos enteramos del secuestro. Y de ahí, más allá de eso, o sea, no han tenido más comunicaciones con ellos, con ninguna de esas personas. Tenemos información, pero es información todavía muy delicada. Nosotros no hemos desmentido la versión oficial públicamente, por escrito, porque todavía hay migrantes en el área. Y nosotros no queremos poner en riesgo la vida de estos ecuatorianos ni de otros migrantes. Hay unos que escaparon, hay otros que están de vuelta con los coyoteros, hay otros que ya están camino hacia la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. No se está diciendo la verdad. Y yo sí lamento mucho que México, por esta campaña política que tienen, no quieran hablar la verdad, decir la verdad, simplemente para no quedar mal como administración. Yo creo que, lamentablemente, lo que pasó la semana anterior solamente fue una muestra de lo que está pasando. Nosotros hemos venido informando desde hace muchos meses lo que el verdadero problema que está sucediendo en México. Hace tres semanas, también en la región de Chiapas, asesinaron a tres ecuatorianos. Y hace un mes más o menos atrás, nosotros también informamos sobre una masacre a migrantes de gente que estuvo armada y dispararon a las camionetas. Mire, esto es importante. En ese momento, la fiscalía dijo que había solamente tres muertos. Tres. Entonces, nosotros pudimos informar a la comunidad nacional, a la comunidad en México, de que eran cuatro. Pero hasta ahora, hasta ahora, ellos se mantienen que han sido tres los fallecidos. Entonces, con esa clase de autoridades, es muy difícil poder tener certezas o tener confianza de lo que ellos les digan. Y, obviamente, esto tiene un impacto directo en las relaciones con Ecuador, porque Ecuador basa unas declaraciones públicas en esos informes que están llenos de falsedades. William, vamos a pasar con Anderson Bostán, que también tiene algunas dudas, ¿ya? Claro. William, muchas gracias por aceptar la invitación. Anderson, quiero que me quede claro si al final, cuando pase el momento de la emergencia, vas a poder o no desmentir la versión oficial que ha negado de forma rotunda y tanjante la existencia del secuestro anunciado. Anderson, a mí me gustaría tener una reunión privada con ustedes para mostrarles los elementos que tengo de estos datos. Hay videos, hay audios, hay teléfonos, hay videos grotescos en la forma que estos delincuentes están amenazando a las familias y, por tanto, las familias están aterradas. Estamos hablando de grupos criminales que están mirando en los migrantes una forma de hacer dinero. Lo que hemos visto en este momento es un desplazamiento de los coyoteros tradicionales para que los narco-coyoteros se aprovechen de las nuevas rutas, que también significan muchísimo dinero para los criminales que están en este negocio. Vamos a poder desmentir sin lugar a dudas. Ok, estaremos pendientes de ese momento. Más allá de este caso en particular, William, ¿hay alguna estadística que nos dé idea de la magnitud del problema? Somos la segunda nación que más migrantes está enviando por el Darien, o la primera, ya este año. Es una realidad que pueden estar enfrentando muchos de los compatriotas que buscan un futuro mejor migrando de forma irregular. ¿A qué tan común es que se vean expuestos a estos peligros, William? Todos los días. Todos los días. Yo he insistido muchísimas veces de que los ecuatorianos tienen que pensar mil veces antes de tomar una decisión de viajar irregularmente. Si piensas en viajar irregularmente por las fronteras y piensas que no te va a ir mal, estás totalmente equivocado. Viajar irregularmente hacia los Estados Unidos, cruzando el Darien o las fronteras, o inclusive yéndote en avión hasta Centroamérica y de ahí cruzar y piensas de que todo va a ser un viaje por el parque, estás totalmente equivocado. Viajar irregularmente es un viaje en donde estás apostando tu vida, en donde te expones a accidentes, a mordeduras de víboras, a violaciones sexuales, a robos, a secuestros, a extorsiones, a asesinatos, desapariciones. Todo eso forma parte del viaje irregular. Y aún así, los ecuatorianos siguen saliendo por decenas de miles y ese es un problema muy importante que está teniendo el país. Entonces, hay que tener en cuenta de que la irregularidad también es producto del fracaso de las políticas públicas en Estados Unidos y en la región, que no han podido encontrar soluciones concretas a esta realidad. William Murillo, presidente de 1-800-Migrantes, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Se escucharon ustedes la realidad dramática de compatriotas cuando se iban a cruzar irregularmente hacia los Estados Unidos. Este es un caso por demás polémico porque la Cancillería ha sido muy enfática en desmentir la información que ha entregado el señor Murillo, quien se ha comprometido aquí en este programa a desmentir la versión oficial una vez que los migrantes estén. Lejos de todo peligro. Es importante también tener la versión no solamente de Cancillería, sino también acá del señor Murillo, porque esta noticia no solamente ha llegado hasta Ecuador, sino que ha dado la vuelta los medios mexicanos, que todavía no aclaran al 100% la información también por parte de las autoridades mexicanas que comparten la misma versión que nosotros tenemos de la Cancillería ecuatoriana. Estaremos al pendiente de lo que pase. Hay personas que también en redes sociales han estado denunciando este tema. No hablan de 95, sino de menos personas, pero que sí habrían sido víctimas de un secuestro en esta zona. Es importante también recalcar la invitación que hace Murillo de que la gente deje de viajar de forma irregular porque no solamente se enfrenta a encontrarse con las autoridades y que les pase algo, sino a violencia sexual, a los narco coyotes y demás peligros que esto implica. Y hablando de eso también, de los peligros que hemos escuchado en las últimas semanas, sobre todo el día de ayer que la casa del alcalde de Balsar fue baleada y también de lo que ocurrió con Bridget García este fin de semana, vamos a darle la bienvenida a Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Anderson, tú comienzas, ¿no es cierto? ¿Todavía no lo tenemos? Ah, bueno. Ok, mientras se conecta, Patricio Maldonado, comentó. Quiero que aprovechemos que no está Patricio todavía conectado para hablar de otra entrevista que generó polémica ayer en la Posta Dome y es la entrevista con Rosero, el abogado de Cali Gusec, que forzó o obligó a la Fiscalía General del Estado a emitir un comunicado. Si nos cuentas un poco. Vamos, lo que pasa es que el día de ayer nosotros hablamos con Fernando Rosero, que era defensor de la víctima de este caso que se ha denunciado relacionado con el Colegio SEC de Guayaquil, cuando en un viaje de fin de curso se habría registrado una presunta violación por parte de tres de sus compañeros. Aquí en Café de la Posta, Fernando Rosero dijo que en realidad él, junto con el padre de la víctima, se han tenido que movilizar a la República Dominicana para que agilicen el proceso, para que puedan avanzar y evitar la impunidad en este caso, porque República Dominicana tiene que ser parte de esto porque ahí es donde se cometió el presunto delito de violación. Entonces, también terminó la entrevista indicando que la Fiscalía se ha quedado cruzada de brazos en este tema que no se ha hecho más allá de abrir la investigación también por pornografía infantil, pero de ahí para ayudar a esclarecer los hechos que pasaron con ella en República Dominicana, no han hecho mucho más allá de lo que ya es evidente. Entonces, ayer la Fiscalía automáticamente respondió a la entrevista, vamos a poner en pantalla este comunicado, en la que dice que una vez conocidos los hechos, la Fiscalía abrió una investigación y solicitó asistencia penal internacional a la República Dominicana, país donde se habría cometido el delito para la tramitación de esta causa. Además, dice que en el marco de la investigación de un delito que se cometió en el exterior, ellos tienen que garantizar la articulación y la cooperación entre ambos países. Ha iniciado otras investigaciones relacionadas a los mismos hechos por el presunto cometimiento de delitos como violencia psicológica y pornografía como utilización de niñas, niños o adolescentes. Además, agrega que las investigaciones relacionadas con violencia basada en género, justicia penal restaurativa o cualquiera que tenga relación con vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen carácter de reservado. Entonces, esto fue la respuesta a lo que aquí denunciaba Fernando Rosero sobre el caso SEC y la supuesta falta de acción por parte de la Fiscalía a lo que ellos responden esto automáticamente. Vamos, todavía estamos esperando acá. Para la Fiscalía, Dome, es tremendamente complicado porque es un delito que se comete fuera del Ecuador, fuera de la competencia jurisdiccional que tiene la Fiscalía General del Estado. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos con una víctima y unos victimarios ecuatorianos que en otro delito, que en otro país, perdón, se ven envueltos en este delito? ¿No aplica la extraterritorialidad? Y aparte también lo importante es que, bueno, lo que decía Fernando Rosero es que sigue avanzando el tiempo, que la chica tiene problemas emocionales y psicológicos y que es importante tener justicia, o sea, no a largo plazo, sino algo que se pueda gestionar ya, o sea, de acuerdo al caso que se ha denunciado. Igual también, como se ha documentado en las últimas semanas, algunos de los sospechosos ya no estarían en el país. Y eso también sería otro problema más que se suma a este proceso, ¿no? Claro, y a la final lo que vemos aquí es el típico enfrentamiento de una institución que te dice, no puedo ser más, cuando lo que quieres comprar es que alguien haga justicia. Entonces, hay un montón de normas aquí que están hechas como para proteger a los delincuentes que, bueno, son un real problema. Esto de la asistencia penal internacional solamente como contexto suele ser un dolor de cabeza para fiscalía. Recuerdo yo cuando pasó el caso Sinoidro y nosotros revisábamos el expediente del caso y tenían 10 asistencias penales internacionales y que, más que nada, no salía rápido el caso y no avanzaba mucho por eso, por el tiempo que tomaba poder concretar y que puedan enviar información cada uno de esos países. Entonces, depende también mucho de República Dominicana y lo abierto que estén a poder compartir información lo más pronto posible. Vamos, ahora sí me confirman que ya está el invitado, estamos hablando de Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que está tratando de corregir la conexión vía Zoom con nosotros para poder conversar no solamente del caso de Brigitte García, lo que pasó en Balsar el día de ayer. Pero este caso de Brigitte García lo que hace a Dome es revertir un problema latente. No es la primera alcaldesa, es la tercera o cuarta alcaldesa que han matado en un periodo de 12 meses, han matado candidatos a la alcaldía, han matado candidatos presidenciales, han puesto atentados contra alcaldes en funciones. Entonces, la gran pregunta que empiezan a hacer los alcaldes es que, además, 12 alcaldes de 221 tienen protección, Dome, en este país y otros 17 la han solicitado. Pero es que hay muchos que tienen que recurrir a protección privada, porque el Estado no se da abasto y no tiene los recursos necesarios para hacer frente a una situación de emergencia donde las autoridades empiezan a ser la primera línea de víctimas del narcotráfico y del terrorismo. Aparte, también teniendo en cuenta de sus familias, no solamente la autoridad debe tener la protección, sino también sus familias. Recuerdo cuando el año anterior también, no sé si es que fue el gobernador de Esmeraldas, Frickson Heraso, también fue víctima de un atentado. Ni qué decir lo que pasó con el candidato presidencial Fernando Villavicencio, el tema de Agustín Intriago. En sí han sido muchas autoridades, muchos alcaldes, muchas figuras públicas ya que han sido víctimas de atentados y que no tienen ahorita mayor seguridad para los que están ahorita en funciones. Tenemos ya a Patricio Maldonado, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la AME, en conexión. Si lo podemos poner en doble pantalla, por favor, lo agradezco. Patricio es el representante de los municipios del país. Bienvenido, Patricio. Buenos días. Gracias. Buenos días, Anderson. Buenos días, Doménica. ¿Cómo están? Muy bien, hombre. Quiero empezar por el principio. Ha sido una semana agitada, trágica, para que se conforman las autoridades seccionales del Ecuador. Una muerte más que lamentar, otros tentados más que lamentar en contra de autoridades electas. Entiendo que hay al menos una docena de alcaldes que han solicitado y es parte ya del sistema de protección del Estado, pero es una realidad que empieza a ser mucho más común, ya no son excepciones, sino que se vuelve la norma general. Cuéntanos un poco cuál es la situación, Patricio. Bueno, Anderson, la verdad es que el municipalismo está de luto. Quiero aprovechar el espacio para poder solidarizarme con la familia y amigos de nuestra querida alcaldesa. Lastimosamente tenemos que lamentar la pérdida de una nueva compañera. Por supuesto, solidarizarme con la provincia de Manaví, con todos los colegas alcaldes y alcaldesas. Y obviamente esto no es otra cosa que una radiografía o un indicador de lo que realmente ocurre en nuestro país. Hace nueve meses perdimos a Agustín Intriago. Hoy lastimosamente lamentamos esta nueva situación. Y claro, no son casos ajenos o son casos únicos. Para amanecer ayer también sufrió un nuevo atentado el alcalde de Balsar. Y bueno, hay una lista de 12 y ahora son 13 alcaldes y alcaldesas que han sufrido atentados, lamentando la pérdida de la vida humana de dos de ellos. Y obviamente es una preocupación constante. Nosotros hemos empezado a levantar la información para poder entender cuál es el sentir de todos nuestros representados. Y obviamente muchos de ellos nos han pedido nuevamente que se restablezca esta relación cercana con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno, para que puedan por lo menos tratar de revisar sus perfiles y mirar que a través de un análisis, digamos, de riesgo puedan conocer objeto de custodia del desguardo policial. ¿Ha habido, Patricio, algún acercamiento con el Ministerio del Interior y el Gobierno que dé luces de cómo se va a proceder, por dónde se va a proceder, en una situación que empieza a ser generalizada, como dices? Es importante indicar que desde el año anterior, en los meses de agosto-septiembre, se realizó una gestión pidiendo que, por supuesto, el Ministerio del Gobierno, el Ministerio del Interior y a través de ellos la Policía Nacional pueda resguardar a nuestros colegas alcaldes y alcaldesas que sienten tener algún nivel de riesgo. 45 colegas, por supuesto, han manifestado su deseo de tener resguardo policial. 20 adicionales a ellos han creído que tienen algún tipo de riesgo. Son 65 y de ellos apenas 10, 9 en este caso, son quienes tienen custodia policial. Esos son los datos que tenemos actualizados hasta la fecha. Lastimosamente, si podemos hacer una medición, es menos del 5% el número de alcaldes y alcaldesas que tienen resguardo policial. Y obviamente estamos conscientes, Anderson, de que la garantía, el deber del Estado es garantizar la tranquilidad y la seguridad para todos los ecuatorianos. Pero de alguna manera, quienes hoy estamos como autoridades o como representantes, estamos un poco más expuestos porque no solamente es que atendemos lo que se establece como competencia, sino también somos los llamados, estando en primera línea y siendo las autoridades más cercanas al territorio, a la gente, somos los llamados a atender las múltiples necesidades. Y entre esas está el tema de seguridad, varios alcaldes y alcaldesas han estado siendo sujetos de amenazas, de extorsiones y demás, justamente por eso, porque han tomado una posición de garantizar la tranquilidad para los ciudadanos buenos en cualquier espacio de nuestro territorio y obviamente con mayor incidencia todavía en la parte costanera. Hablar de las provincias más conflictivas, de Esmeraldas, Manaví, Guaya, los Ríos del Oro. También, por supuesto, esto ocurre a nivel país, pero con menor incidencia en la sierra y en la Amazonía. Así es que todo esto ha generado que se den este tipo de conflictos, este tipo de amenazas. Y obviamente nosotros aprovechamos este espacio, Anderson, para hacer el llamado al Gobierno Nacional para que definitivamente nos dé las garantías de que nosotros como autoridades locales podamos tener también, de alguna forma, la seguridad o la tranquilidad para ir obrando en favor de nuestros ciudadanos, no solamente en el ámbito de seguridad, vuelvo y repito, sino también ya en lo que es nuestra competencia, ¿no? Pero hoy el país está en una crisis económica, en una crisis social, y lastimosamente hoy estamos en la tarde o mañana no sabemos si estamos porque muchas de las veces varios colegas ni siquiera han recibido amenazas y terminan siendo objeto de esos grupos delincuenciales. A ver, tengo entendido que ustedes hicieron un llamado al Gobierno para hacer un análisis de riesgo para todas las autoridades, para todos los alcaldes, y es la tercera vez que lo hacen. ¿Qué es lo que pasa en su comunicación con Carondelet? ¿Por qué no llega a ejecutarse esta situación de las dos veces anteriores que ya lo han hecho, que ya han pedido lo mismo? Bueno, la primera ocasión fue cuando ofrecía el Gobierno anterior. Lógicamente se ha generado, insisto, lastimosamente, centró en este proceso, en este estado de emergencia, y obviamente hemos logrado entender nosotros como autoridades de que seguramente la prioridad es otra, ¿no? Sin embargo, hoy creo que lo que ha estado sucediendo en este último tiempo es un indicador de que definitivamente nosotros necesitamos estar resguardados, no solamente los ministros o no solamente las autoridades del Gobierno Central, las autoridades nacionales del Gobierno Central, sino también cada uno de nosotros necesita garantizar su tranquilidad y seguridad y, por supuesto, de su familia. Yo quiero entender que con estos insistos y con estos nuevos oficios que hemos enviado en estos días, a partir del día lunes, seguramente nos llamarán de manera inmediata para poder trazar una hoja de ruta y poder darle respuesta a nuestros representados. Hay varios alcaldes, son alrededor de 65 quienes han manifestado, que entienden y creen que corren un mayor nivel de riesgo, que han sufrido alguna amenaza, algún atentado leve, pero a través de panfletos, mensajes, etcétera, pero esperamos tener respuesta inmediata, ¿no? Mientras eso ocurre y el Gobierno acepta hacer este análisis de riesgo, más o menos 45 alcaldes se han sumado a este pedido, de lo que yo he podido revisar, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Están todos ubicados en las provincias que ya mencionó anteriormente? Mayoritariamente están en la región costanera del país, obviamente también hay alcaldes que están en la parte sierra y amazónica. Ellos han tenido amenazas directas. Creo que es importante mantener los nombres. Nosotros tenemos una lista de 45 que han hecho la petición, pero otros 20 que han manifestado también el deseo de que puedan revisar su perfil para analizar riesgos. Y obviamente a esto se suman los 10 que cuentan ya con resguardo policial 9, digamos. Así es que son alrededor de 74 alcaldes y alcaldesas que están con, digamos, con esta premura, obviamente estamos actualizando datos y quiero entender que a raíz de lo que ocurrió lastimosamente con nuestra querida colega que hoy ya no nos acompaña y lo que ocurrió también con el alcalde de Balsal en estos días, ayer a la madrugada precisamente, esto dispara una alerta donde seguramente habrá un número mucho mayor de alcaldes y alcaldesas que buscan tener de alguna forma una garantía para poder ejecutar sus acciones con normalidad. Le agradecemos mucho, Patricio, por contarnos aquí un poco de la situación de lo que están pidiendo desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la AME, para todos los alcaldes del país que viven una situación complicada, que piden seguridad. 45 se suman a este pedido y, bueno, muchísimos más que se irán sumando en el camino de lo que usted nos acaba de contar. Muchas gracias por estar aquí en Café La Posta. A usted, Mónica Anderson, les agradezco mucho y siempre estamos a sus órdenes. Gracias. Bueno, Anderson Boscan está por aquí para ver si es que podemos comentar un poco lo que... Siempre estoy por aquí, siempre estoy. Mónica, aquí estoy. Es que Doménica y Mónica siempre, siempre se confunden. Bueno, a ver, lo he dicho, ¿no? Una situación cada vez más generalizada, cada vez más normalizada de autoridades que tienen que lidiar con el narcotráfico, con el terrorismo como parte de sus tareas y sus funciones. No lo escogieron para eso, pero se ha vuelto parte de la realidad del Ecuador todo. Es una pena con lo que nos acaba de contar, Patricio, es que tenemos 45 personas que están pidiendo este análisis de riesgo. Se suman también 20 personas más que están en reserva, pero que también necesitan protección porque han sido amenazados directamente por el crimen organizado. Y de ahí también 10 que ya cuentan con protección policial. De una asociación que tiene 221, haciendo cuentas, tienes más o menos como 75 alcaldes que exigen protección porque ya han sido amenazados directamente por algún grupo delincuencial o por alguna persona. Entonces, eso es grave. Esperemos que el gobierno pueda ir a atender ese llamado del análisis de riesgo que están haciendo. Es la tercera vez que lo hacen para evitar que lo que ocurrió con Brigitte vuelva a pasar en el país. Bueno, hemos revisado la coyuntura, hemos tenido las entrevistas y yo ya tengo al sol encima mío. Así que vamos a dar por terminado el café en la posta y caminar con algunas recomendaciones. No sé, le escuché entrecortado, Anderson. Te digo, vamos a dar por terminado el café en la posta. No sé si tenemos algunas recomendaciones. Sí, tenemos varias recomendaciones porque yo ya les dije que si es que ustedes se atrasan al café en la posta, seguramente no es porque están un poco dormidos o se levantaron tarde. No, sino porque tienen un pésimo internet y deben saber que la people más cool contrata al Fanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red 10 giga PON y Wi-Fi 6. Al Fanet, tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Y también les quería contar que esto es para todos, absolutamente todos. Tú que me estás viendo y quieres ser el Jordan Belfort de tu barrio, esto es para ti. El corazón marquetero va a tener una gran noticia porque llega aquí toradura del marketing. Margarita Pasos, la entrenadora Fortune 500 que lleva años de experiencia haciendo que empresas de todo el mundo crezcan en ventas. No te pierdas su masterclass el 3 de abril en el Paseo San Francisco en el Summit 360. Perdedor el que no va. Así que si no quieres ser un loser, ve a esta capacitación de Margarita Pasos. Te lo digo yo porque necesitas mejorar en las ventas, necesitas esas comisiones. También te puedo contar que aparte, tú sabes que si estás soñando con una conexión estable y rápida, CNT te ofrece la mega velocidad. Ya les dije una vez, pero les vuelvo a decir para que lo puedan hacer y lo puedan contactar a CNT y ya hagan su contrato. Tienen que experimentar la potencia de 300 megas de internet de fibra óptica GO, diseñado para brindarte una experiencia de navegación sin igual, para descargar archivos, ver videos, ver café en la posta, transmitir en vivo. Todo y jugar también en línea por tan solo 21,96 más impuestos. Llama al 1-800-800. Sí, así como dos veces le recomendamos DM2 planes de CNT. Y para terminar me había olvidado. DM2. Me había olvidado que tenemos nosotros un reporte de Golden de lo que ocurrió con la tricolor. Así es esto. Vamos a ver lo que la gente decía en redes sociales. Yo te tengo a Mía haciendo el desayuno, entonces en cuanto esté listo. Me la saco, José Legado. Ya con los 7 años ya hace el desayuno. Qué linda. Ay, Mía. Mientras, le vamos a mandar un saludo a Mía que nos está viendo ahí con Anderson. Un abrazo desde acá, de toda la gente de la posta y también de todos los comentarios que nos están dejando acá en YouTube. Pero, a ver, vamos a revisar dónde está, dónde está, dónde está. Si es que me ponen en pantalla las cosas de Golden para que ustedes vean. Ustedes saben que el otro día hubo todo un escándalo en el mundo deportivo por lo que ocurrió con Kendrick Park, Robert Arboleda. Y también Gonzalo Plata en una fiesta descontrolada en Nueva York. Entonces, hubo bastante reacción en redes sociales. Publicaciones 245, una audiencia de 346 mil personas. También ahí ponemos likes referentes a la noticia de 1,600 personas. 118 personas compartieron esta noticia en retweets. Y llegó todo este tema a una audiencia estimada de 900 mil personas. Vamos a ver el siguiente reporte. ¿Cuál es el sentimiento de la gente después de lo que pasó con estos chicos de la tricolor? Y bueno, mayormente es obviamente negativo. Mayoritariamente la gente piensa que lo que hicieron no estuvo bien, un 48.57%. Las otras personas dicen, bueno, ya sí, son jóvenes, déjenles vivir, déjenlos vivir. 24% dijo que es positivo. Y neutro, un 27%, 27.35%, que bueno, no opinan ni que estuvo bien ni que estuvo mal. Oye, es que son jóvenes, son muchachos. Los tratamos como adultos, pero son todos muchachos. Pero son jugadores profesionales. Bueno, bueno, ya. No me voy a meter yo en discusiones porque no sé nada. Sí, son jugadores profesionales. Yo los dejaría a todos, muchachos. Si yo fuera presidente de la FEF, los dejo a todos irse de cuerda. Es que les desenfoca. Ese es el problema. No, sería una ley que todos mis jugadores se tengan que ir de cuerda. Claro. Pues no soy presidente de la FEF. Pero después, ¿cómo haces que se concentren de nuevo? Ese es el dilema. Se concentra, pues hacemos yoga y listo, muchachos. No pasa nada. No, pues eso les lleva a la vida del descontrol. Bueno, en fin. Claro. Sería el mejor presidente de la FEF después de Chiriboga. No. Porque, claro, Chiriboga no es incomparable. Y sabes que la gente solamente sabe y se acuerda de Chiriboga y nadie más. O sea, ahorita ya hay otro presidente de la Federación Contreras de Fútbol. No sé cómo se llama. Y no saben cómo se llama, exacto. O sea, Egas. Ah, no, perdón. Es Egas. Claro. Egas. Sí, pero la gente solamente se ha quedado con Chiriboga. O sea, alguien que no sigue el fútbol solo se quedó en la época de Luchito Chiriboga. Yo hasta Chiriboga llegué. Claro. Yo escribí la noticia cuando se lo llevaron preso. Claro. Y estuvo ahí preso en su casa, ¿no? Bueno. Claro. Mientras tanto, el género. A ver, en todo este tema de la tricolor, el 78. Ponle música. 78.5% que han reaccionado a la noticia son hombres. Un 14% indefinido. Son indefinides. Y femenino, bueno, lo que resta del porcentaje. Ahora, por horas, esto es la evolución en la línea de tiempo desde ayer a hoy. En la noche se ha activado muchísimo el día de ayer a las 8 de la noche. Luego ha ido bajando, obviamente, toda la madrugada. Y más o menos ya como que se va calmando la situación con respecto a esta noticia porque los días anteriores sí fue tendencia, al menos a ayer y anteayer, sí fue un montón. Ahí están las palabras con las que han identificado la noticia. Kendri Páez de Ecuador, Gonzalo Plata, Robert Arboleda. Más que nada con Kendri Páez, ¿no? Porque el hecho de que es menor de edad creo que ha generado muchos comentarios al respecto. Fútbol, selección ecuatoriana, la, 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 la. Bueno, ahí están algunos de los emojis que más se han compartido alrededor de la noticia. Este emoji de una persona enojada, la pelota, el balón de fútbol, otro que es una carita riéndose, otro pensando, analizando, otro triste. Pero bueno, más que nada el emoji de furia es el que ha prevalecido en todas estas noticias. Bueno, ahora sí, todo esto ya lo saben que nosotros lo conocemos gracias al Social Alert de Golden que nos mantiene informados minuto a minuto de lo que la gente habla en redes sociales. Dicho esto, bueno, dicho esto, no se olviden por favor del Sartes de Invapura que la Dome no se va a perder el Truqui Truqui de, no me sé, en ni un solo Dome. De Gualdoquín, el Troyano, Trebo, el Clan, un montón de, 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 de personas, de grandes artistas que estarán ahí, Dennis de Black, Nigga, viernes 17 de mayo, ya pueden comprar sus entradas. Ay, Liga, Liga, sí me lo sé. Sí, ese sí fue bastante famoso, pero esa es la, la mega fiesta party descontrolada a la que sí podemos ir todos y ya pueden comprar sus entradas. Ahí está, todo el mundo menos que entre porque te dejes presentar tu cédula para entrar. Nada mentira también. Bueno, ahora sí, nos vamos a despedir de Café La Posta, ha sido un gusto. Mañana igual nos vemos a las 8 de la mañana. ¿Qué tiene tu desayuno? Mira, lo único que sabe ser mía Valentina todavía, pero muchas gracias, mía Valentina. ¡Gran chef! ¡Ay, qué linda! Directa Masterchef. Listo. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Los problemas no son de deudas. Tu problema es de ingresos. Si ganaras más, no tendrías problemas de deudas. Tu problema no es el precio de las cosas. Tu problema es de ingresos. Si ganaras mucho más, no te preocuparía tanto el precio de las cosas. Ven que esta conferencia... Prueba la dupla saludable citrato de magnesio más citrato de potasio de Only Natural. Protege la tiroides. Regula la presión arterial. Elimina cálculos renales. La perfecta combinación para tu salud con Only Natural. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país. Gracias por ver el video.